Tenemos ya seis meses con cero robos, entonces teníamos ese problema de que teníamos, pues si no diario, si cada tercer día este robos en los negocios, ahorita no hemos tenido, tenemos seis meses ya que no hemos tenido ningún robo, entonces eso habla de la seguridad. Nosotros estuvimos en rondines, estuvimos junto con la policía dando rondines en diferentes horas a ver qué era, por dónde podríamos llegar para disminuir, entonces logramos eso, entonces yo le estoy muy agradecida ahorita al presidente municipal por su apoyo, primeramente porque es nuestra cabeza ahorita del comité, entonces al señor Heraclio también porque él nos ha dado todo el apoyo para el mercado Gómez Palacio. ¿Las ventas cómo han estado? Las ventas pues ahorita es el periodo vacacional, ahorita han subido, no como quisiéramos por la economía, pero sí se ha visto bastante turismo. Una de las quejas eran las fondas, las de la parte superior, en donde se hablaba que la presencia de ebrios y también sexoservidoras que ahuyentaban a los comerciales. Miren, se vende cerveza, pero sexoservidoras no hay, o sea es una confusión que ha habido y no hay sexoservidoras. Ahí este venta de cerveza desde luego que sí, porque hay una patente, pero en eso yo no puedo decirles porque es una patente que ellos tienen, pero sexoservidoras no hay. ¿Nacían que daban espectáculo en las escalonadas? Se da espectáculo al momento de que la persona ebria pues baja y pues este no está en sus cinco sentidos, pero sexoservidoras no hay, yo le puedo garantizar. ¿No cuenta con seguridad? En el mercado Gómez Palacio tenemos dos policías que están dando rondines, entonces sí se cuenta con la seguridad. En tiempo de vacaciones, temporada de feria, ¿cómo estuvieron las ventas? Sí subieron 40, 50 por ciento, no como quisiéramos, porque estamos en el primer cuadro de la ciudad, pero la economía sí está, pero sí hemos tenido bastantes ventas, o sea sí hemos visto reflejado el turismo ahí. ¿Visitantes de afuera? Sí, bastantes visitantes y tenemos mucho, mucho turismo ahorita en el mercado.